Mulán, muchachita, con su palo a la puerta y con el piso, pasa la planta entre los chicos con su peinado y maquillaje se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón ¡Ajá! ¡Zumpale, dale, dale! ¡Abrir! ¡Zumpale, dale, dale! ¡Zumpale, dale! ¡Ven a Zumpale, dale, dale! ¡Zumpale, dale, dale! ¡Ay, mi hermano, te comparte que aquí en tu parte ¡Zumpale, dale, dale! Son pared grande, son patrullas, son pared grande, 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 son p Compadre, dale, dale, compadre, dale, como que tú la madruna, como que tú te teme, compadre, dale, compadre, dale, compadre, dale, cuando me envena tu tarde, yo si me enjuago los pies, compadre, dale, dale, compadre, dale, tú eres una chuta, sabe bailar cuando eres, zumba, dale, 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 zumba, 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 dale, 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 zumba, dale, 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 zumba, dale, 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 dale Sopa, 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 lena, lé Pantera, luna, 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 l ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!